Hola amigos, ¿cómo están? Aquí es parte de ser un sumado de monje y bueno, con un personaje... como dije, no está bien, pero... y con un personaje femenino Vamos a ver con quién... Monje Mario Ah, los trucos, ¿ves? Vi una imagen de la mujer maravilla Eh, ¿qué pasa la historia ahí? No sé qué pasa, a ver si algo está saliendo... de las tetas... Jejejeje A ver qué pasa... Puede ser todos los monjes, no sé... rayos, no sé qué son esos Ahora cae en el cielo así como Superman, no sé... Cree que era como jugador, o sea, si estoy... Ah, o para acá... Es el pantejo... Chicas... Bolas... Pero para ser tapas con el agua, no importa... ¿Qué vas acá? ¿La verdad no entiendo lo que hice ahí abajo? ¿Hace que hay un niño, no sé? Ah, no... ¿Pero, no sé qué es eso? ¡BuelAN! Ah, ahí están los trucos, torno de instrucciones, otro derecha abajo, izquierda abajo, ACP, nada salvo, soga, bola, sentida, al revés, al revés, derecha abajo, ropa lo mismo, al revés, nada, se transforma y más, coges el P, ... ... ... Wow, con Bargirl Wow, fue yo, a ver que todo se desnueve en 10 segundos Tiene que haber muchas chicas, no se desnueve Ah, ahí está Jenga Gح Si, la esp 어떻aste ¿Qué digo? ¿Qué dices? Quiero que tenga un combo, ahí está, un combo. Bien, los latas y las cuerdas, luminosa. Y para abajo, hasta que para abajo. Bien, falta un poco, para llegar a combate ahora. Wow. Negrito hoy. Bien, vamos a cambiar un poco más. Bueno, no puede ser. Ninguno, vamos a elegir combate ahora. No puede ser. No puede ser. Me imagino que... No con armas. No con armas. Wow, está bien, está bien. Está bien. A tener que ver, vamos a ver, es un bambalista. Está muy pajeo. ¡Qué diablos! A la, mt, es difícil. Mira el tío, convox, mancro. Está mucho orando, me estoy ya. Quiero hacer algo pero no puedo. Ay, dios. Ahí están, los Batadans. No, 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 no. ¿Puedo mover un poco de diaval? No. Está ahogando, va a quedar. No, me estoy ahogando. No, 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 no. Vamos a esta oportunidad de hablar. Bien, otro de Marvel. He jugado la cabaleta de la hora. Espera un rato. Wow, sabía, sabía, sabía. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, basta, para que una mierda. Ha, ha, ha. Bien. Con la Cora estilo Spiderman, eh. Diablo, yo. Una bomba. Una bomba me la... Me la trucuto. Y el de arreglar el combo, eh. Ay, pedo, me sigue matando. Vamos, va a quedar. No, creo que no. Diablo, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Ay, dale. Bah. Se acuerda, me tiraron, me está matando. Ahí está. Bien. Me saco mucha vida. Diablo, diablo, diablo. No, ya podré. Esa chica no mire. Nada, tía. Ya no se acuerda ese. Vamos a atacarle por abajo. No te tengo un rato. No, no. 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 No, no. Vamos a cambiar otra persona que es femenino. Bien, perdí, combate bien, no pude, uno. Cambio otra persona que es femenino y... Ah, gata negra. Me olvidé que estaba en el juego. Bien, combate negra. Bueno. Veamos que buena es Felicia. Diablo, diablo. Me atacan los bolitos de ropa. Te está tan mal. Bien, a ver. Bien. Pa atras... pisada, que se... No 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 lo vi ya De otro combo no no hay un reto esta batalla está empezando a explotar no 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 va a salir un chino es muy triste sin tener que esperar que dijo ya no puedo ah no te estoy activada otra vez activada ahita no se vio de nada no se vio de nada va venga va a hacer yo a ver no se vio de nada no se vio de nada pa' no se vio de nada No hay esto No hay esta cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!